Esta casa vale 159 mil dólares, son tres cuartos, dos baños, dos garajes, este es el baño principal, esta es una de las piezas auxiliares, esta es la otra pieza auxiliar, son la misma pieza, son tres piezas, tres cuartos, dos baños y un garaje, esta es la otra pieza, este es el baño auxiliar, este es el baño auxiliar, esta es la sala comedor cocina, esta es la nave en la parte de atrás, esta es la nave cerradita, muy bonita, con todo, se da movlada, esta casa son tres cuartos, dos baños, dos garajes del 2006 y piden 159 mil dólares por ella, cualquier duda llamará Sergio Jaramillo, 239, 645, 60, 17, una casa muy bonita, muy nueva, del 2006, con todo, por 159 mil dólares, está completamente cerrada, esta es la cocina, con todos los electrodomésticos, este sigue la cocina con la lavadora, se da la casa con electrodomésticos, con todo, se puede vender con todos los muebles, llame a Sergio Jaramillo, 239, 440, 4104, estamos para servirle, estamos para atenderle, estamos para ayudarle, en lo que usted necesita, una casa espectacularmente bonita, esta es la parte de atrás, esta es la parte de atrás de la nave, muy bonita, llámenos, Sergio Jaramillo, 239, 440, 4104, Sergio Jaramillo, 239, 645, 60, 17, por 159 mil dólares, de esta casa, muchachos.